El zorro luchaba contra esos delincuentes, ¿por qué? Porque si no llegaban a la ciudad con los bienes, entonces tenían una pérdida de capital, se comían el efecto de las monedas de oro en ese momento, se le iban a comer con mayor nivel de precios expresado en oro, y en ese sentido lo que iba a pasar es que nadie iba a volver a traerles bienes y entonces es como si hubieran cerrado la economía con lo cual hubieran tenido una pérdida enorme de bienestar. Entonces el zorro además era un benefactor social porque como protegía, digamos, los caminos para que los ladrones no robaran a los comerciantes, entonces además era partidario del libre comercio, bien liberal, pero encima se peleaba contra monasterio y demás, con lo cual se peleaba contra la autoridad, se peleaba, digamos, contra el tema de los pagos de impuestos, por lo tanto, o sea, el zorro era narcocapitalista, no tengan dudas. Digo, también podría ser anarcocapitalista estar al frente del Estado y ser como el topo de Estado que viene a romperlo, o acaso, ¿qué creen que es haber bajado el gasto público 30%?